...relacionado con la tradición o el clásico, insisto, de una zona que es muy bonita por cierto y el Madrid además tendrá un estadio temático, ¿no? Porque se podrán jugar varios deportes aquí, ¿no? Bueno, a esto nos referíamos ya con la presentación de los equipos recién ahora entregan señal y repasamos la formación Alverola pitará pita el árbitro y ahora viene Sunset, busca el centro, espera Bruseta termina sacando Rüdiger y habrá balón que corresponde al Madrid arriba, viene el corner, viene el centro busca Valverde, Taco y traves corner la termina él, Rodrigo, le pega en arco, goloso ¡Gol! ¡Goloso! Del Madrid, del Madrid, del Real Madrid Sí, siempre la termina él, la termina Rodrigo ¡Qué buenazo! Minuto 8 Real Madrid 1 Atleti Club de Bilbao Cero de eso, Rodrigo Un golazo a los 8 minutos 1-6 Bucadrías, sigue Brahim Busca la amplitud para Carvajal El Atleti Club de Bilbao Berenguer va para afuera Berenguer busca el centro Recorre el área chica Y ya Y va el ataque el equipo de Valverde Y en abajo cross Joan Bení Empiezan a aparecer pases en el Brahim Va Brahim Se mete Brahim Díaz, le pone el cuerpo Saque de arco Tanta confianza tiene Brahim Díaz para todo Para encarar, para Bellingham Bellingham Bayud Le pone bien el cuerpo a Besga Deja Besga Y ahora Sancher Buena pelota Beriñaki Williams Va a llegar Nacho Ganó Y en el Nacho El Atleti Club de Bilbao Ante una presión Que por momentos es más aislada Que colectiva del Madrid Donde Lecue Busca la de Manal Lo presionan abajo A Besga Hay desvío El centro de Iñakino Por abajo para De Marcos De Marcos Centro atrás Pega el Nacho Corner Tiro de esquina Que corresponde A la Atleti Club de Bilbao Muy buen trabajo En este movimiento de pelota Su equipo Viene Berenguer De Abril Cualquiera baja Cualquier dolor muscular Es una alarma Para un plantel Que tiene Quizás poco recambio En algunos días Y un auto Movimiento autopersonal Un movimiento Individual Con un remato Viene para Brahim Díaz Brahim Díaz Sigue Rudiger Y suena de más Aparece una cobertura sublime Muy alerta Toma Kroos Falta Sí Tiro libre Cortito Pero todo nace A partir de Cómo se ubica Para condicionar La salida del rival Bellingham Bellingham Cross De zurda Dale Cross al arco Aguirre Zabala Un poquito de suspenso Para terminar la jugada Pero había muchos matices ¿No? Carvajal por dentro Mendy por fuera Volante que llega Maniobra Pero Insisto Le mueve la pelota Largo corto De una banda a la otra Y ahora Guruseta Guruseta al arco Ya toma Toma ahora Looney Bueno Gara Mendy Presiona Vega Mendy Del suelo Que bien resolvió La rechazaron De frente le queda A Fede Valverde al arco Tajador notable De Aguirre Zabala No se va Ahí saque de arco ahora Ahora saque de arco Colindra agarró De golea Fede Valverde Hermosa Gran respuesta Del arco Cortito Para Sunset Pase largo Para Bellingham Y habrá el lateral Que corresponde al Madrid Saque del adelantado En esta No Centro de Rodrigo Crucio oportuno Vivian Casi la mete en contra Tiro de esquina Que corresponde al Madrid Ha levantado Iñaki Media vuelta Y al arco No Filtró el pase Era media vuelta Y al arco De Marcos Busca el centro Muy pasado Mete Kroos El centro Rosó el pal El cabezazo De Rudiger De Chomerí La pelota Se va junto al pal Derecho La agarró Chomerí De cabeza Rosó el poste Derecho Saque de arco Hace unos días Rivales Jugaron Francia y Alemania Hoy compañeros Madrid Y a punto de arrancar Junto a Pablo El segundo tiempo Bueno Pintará el árbitro Alverola Rojas Y arrancar el segundo tiempo Pintará el árbitro Díaz Busca otra vez Bellingham Termina ganando En la marca Paredes Dejo corto Pedían falta De Valverde Infracción Habrá Tiro libre Rodrino Braem Díaz para la segunda Braem Díaz para la segunda Iñaki Williams Iñaki le pega el arco Saque de arco Para el Madrid Abra saque desde el arco Pega el Fede Valverde para Brahim Brahim al arco Pero muy buena Saque de arco La jugada fue extraordinaria Pero ahí Se va a venir Adu Que es extremo Uno de los refrescos Ruiz de Galarretas Mediocampista central Amarilla Corriendo Carvajal Carvajal Braem Díaz Braem Díaz le pega el arco El palo Lo salvó El Atlético de Bilbao Ahora tiro de esquina Para el Madrid Vivian Pedían falta De Chomeny Sí Tiro libre Infracción Tiro libre Corresponde Beringuer el centro Va pasado Iñaki tapó el arquero Iñaki devorea Tapó el arquero Marca cross Williams Con el centro Oh Se acaba Valverde Saca Rodrigo Se ha salvado El Madrid Noctal Carvajal La pincha Sobelaria Para Beling Empedión penal De Vivian Nada arriba Durante ese Y va saliendo ahora El Atlético Sunset Sunset Le va a quedar Rodrigo Va Rodrigo Busca la mano Penal del ecu Penal del ecu No indirecto Estaba fuera de juego El árbitro miró en línea Estaba en fuera de juego Rodrigo Si no era penal Sí Si no era fuera de juego Era penal Y otra vez para Rodrigo Marca Bellingham Pedía penal Rodrigo Bellingham Abra el corner Ahora Primero hay que Que re peligro Buscaba Chua Meniga No de cabeza No puede Rudiger Saca de golea Iñaki Estaba todo Invalidado Ahora Epa 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 Cross Buscaba Bremen Díaz Un pisoteón Recibió Y abre la tela Que corresponde Remeniga Va a ser Carvajal Mete Cross De primera Carvajal Le queda Leque Busca el centro Mete el centro Revienta la pelota Rudiger Ma Williams Espera Sunset Ma Williams Hay falta Y ahora Marisa Para Nacho Tiro libre Bueno Brillante Un minuto Extraordinario Le va a pegar Berenguer Mete el centro Peinaba Iñaki Saque de arco Pero buena Saque de arco Para el Madrid Se ha salvado Rodrigo Solo para el segundo Rodrigo Gol 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 Del Madrid Del Madrid De Real Madrid Contra Letal Otra vez Rodrigo Minuto 28 Del segundo tiempo Real Madrid 2 A 3 de 0 Otra vez Rodrigo Contra Letal No se Y lo vive Con la naturalidad De esos líderes Positivos Otra vez Para Berenguer Busca el centro Centro atrás Muy bueno Está el descuento Muñahín Cierra Llegó por delante Y la toma El arquero No tuvo remate Para el Athletic Mete Muñahín Mete al centro Sale Llegó por delante